Lo dejamos ahí de momento. Buenos días, Julio. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es la cosa que me siento compulsivo, ya, al venir a ser invitado a la radio, ya, estábamos tocando allí frente al puente cuando una señora que entrega pan nos dice, nos dice, ay, qué bonito sería que vayas a la radio, podrías ir, yo le dije, bueno, no hay ningún inconveniente, si me invitan, yo voy, así que, bueno, me dicen que voy a hacer el contacto y aquí estamos. Gracias a Monse, que antes hablábamos con Vladimir, a Vladimir también nos lo mandó hace muchos años y Vladimir es parte como lo importante de nuestra vida, de nuestra radio. A ver, Julio, ¿tú qué haces por Valdir, eso? ¿Qué estás haciendo por aquí? Mira, nosotros vamos en dirección a un pueblo que queda más... Oña. Oña, claro. Habla huella. Sí, y, ¿sabes qué? Íbamos pasando y nos trajo que había una iglesia del siglo I, y es románico. Sí, 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 sí. Un poquito decepcionado, porque no pudimos verlo, porque está de un recinto privado. Ya. Ya, pero bueno, nos sacamos una foto de Tejo y es muy bonita. Bueno, y eso, eso hizo que nosotros andemos por acá recorriendo Burgos. Oña, ¿váis por motivos de trabajo, por motivos de placer? No, de paseo. De paseo. Hemos estado otra fece. Y la verdad es cosa que nos ha encantado, así que queremos repetir. Bueno, tenías que volver a venir a eso, por supuesto, con más tiempo. Claro. Tienes que venir a ver San Pedro de Tejada, que efectivamente hay que pedir cita, por aquí, por allá, hay alguna manera de entrar y tal, por detrás. Pero bueno, en este caso vosotros fuisteis, como no, muy cuidadosos. Claro. Y claro, tú, una vez hecho eso, tú vas siempre con tu acordeón. Sí, mira, donde yo ando, ando con el acordeón. Yo tengo una página en YouTube, que dice Julio Velázquez, guión, acordeonista turístico. Allí podrán ver miles de vídeos de todos los lugares donde hemos andado recorriendo aquí en España, como también en muchos otros países de Europa.